Con esta se me va un poco menos. Una fuera de la ventana. No hace un rappel, ¿no? Tenía uno pegado aquí. Ha entrado el Fuzz, eh. Arriba de amarillas, eh. ¿Puedes pinar con ese drone o...? No, ya. Hay dos, hay dos arriba. Voy a echar el C4 aquí. El Fuzz muerto. Vale, está haciendo uno ahora rappel, están pecheando. No han roto la cámara de fuera, eh. Los estoy viendo. Hay dos en una ventana. No, hay uno piqueando ventana. Derecho de la ventana. Otro haciendo rappel... Vale, rompí la cámara. Mierda. Otro haciendo rappel en ventana de pintos. Eh... Laurix. Ventana de pintos, ¿no? No. Se habrá pirado, entiendo, ¿no? Figue ahí. Las ventanas de abajo están a... Ha entrado. Duro que escopeta, es que no me disparan las armas en auto. Sí, pero tendrán... Probablemente... No, me mata. Uno en rojas. El... Es... Estaba afuera. Estaba afuera. Estaba afuera, Nico. Lo jugamos un poquito vertical y... Joder, con el buen humor que había arrancado yo el stream para jugar a esto que me apetecía. Y... Yo pensando que había arreglado el juego, que esta mañana lo he estado jugando. Estoy contento, digo, wow. Verás tú. Y es que... Es la misma mierda. Voy a plantar. ¿Dónde? Ya no planta, ya no planta. Muerto. Está tumbado. Cuidado, me amarillas. Amarillas. Me la pega. Se va por ti. Eh, doc, doc. Es que está abajo, está abajo, está abajo. Cuidado. Buena inf. Oh, vaya. Hostia. Ay, sí, gilipollas. Creí que había abierto arriba, eh. Sí, gilipollas. Haciendo rape. No, no, va a entrar por la ventana. O por la derecha. Tiene que plantar. Tiene que plantar. Tiene que plantar. Rojas, rojas. Tocalo. ¿Dónde? Muerto, muerto, muerto. Tocalo, yo no. Otro, 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 otro. Rojas. Puede ser, sí. He ido pasitos. Sí, 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 hay otro. Eh, fútbol abajo. Muerto, muerto el rojo. Fútbol abajo. Fútbol abajo. Enoch, fútbol abajo. Vale. ¿Sabes por dónde va, más o menos? Estoy en fútbol. No, 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 no. Yo tengo amarillas, eh. Pues estaba donde estás tú, así que no sé. Qué raro. Más ya cool. No, tío, me cago en la puta. Es que se queda ahí holdeando abajo la amarilla. Vale, ¿no amarillas? No, va, está rotando, va marihuana. Hay la marihuana. Sí. Subirá fútbol, seguramente. ¿Dónde está, tío? Muerta. Joder, qué paseo se está dando. Hay uno que creo que está en ventana. En ventana del anterior punto. Hay un dron aquí. Sí, se ha metido. Se ha metido. Está puseando. La caja en la esquina. Bueno, no, ese no era. Era el otro. Otro, otro. ¿Dónde está el otro? Vale, bueno. Perdón, perdón. A eso no lo había escuchado. No me... Vale, que es que sabemos que es marrana. Oye. Ahí va. ¡Epa! Ventana abierta. No tienen rotación, ¿vale? En la bomba... Hay que... Al lado mío. Dentro de yo aquí mirando una cámara. ¿Qué? Hay una Libby. ¿Qué? Ah, que eso se rompe. ¡Hala! Y eso da afuera. ¡Holo! Ahí se pone en todo el medio de la ventana, tío. Ah, que es un prisma. Joder. Joder, lo que acabo de aprender. Después. ¿Qué acabas de aprender? Que desde el techo de arriba... Se ve el exterior... El blitz del exterior. Y te pueden matar perfectamente. Ah, sí. Joder. No tengo ni idea. ¡Chao! Estoy muy muerto, ¿eh? Shoot. A ver si me... Vaya. Oye, por favor. Todos heridos. Ahí abajo. Pero es que te atropean. Yo lo tengo que estoy buscando. A ver si salta alguno por la ventana de abajo. No. No. Uy. Nada, habrá que matarles. Hay en cinco. Nada, ya. ¿Cómo está la situación? Hay uno en caja. Desde arriba lo podéis matar. Sí. Voy a por él. Tengo un drone ahí para darle de wallbang. ¿Podemos oír alguno más arriba? Sin fin. Está la... Estoy yendo con... Eh... Está a la derecha. Está a la derecha pegado. Oye, necesito apoyo. Estáis yendo tres por el mismo sitio. ¿Ha tocado? Ah, mira. Está tumbado. Ya está, ya está. Vale, espera. Cúbreme la escalera. Cúbreme la escalera. Coño, que se está abierto. Joder, el de caja se ha pirado, tío. ¿A dónde es? Eh, uno amarilla. Amarilla, te puse amarilla. Te puse amarilla. Caja. Hay uno en el server. Uno en la cajita. Te tiro... Tiro cegador al fondo. Me lo puedes... Espera, 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 espera. Al fondo. En caja. Vuelto, vuelto caja. Vale, había uno... En la subida, sí. Podéis plantar, eh, yo creo. En la caja. Ahí, 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 Candy. Uno de la escudo. Eh, conmigo, conmigo, conmigo. Pego a mí. Avanza uno, eh, desde caja. Aguanta detrás del escudo, Bertin. Coño, al lado, al lado. Pero vamos, pegado, eh. ¿A quién le he pegado? Sí, está aquí. Está justo. Al lado de la bomba. Está contigo, eh. Ya, ya. Uno menos. Conmigo. Espera, espera, espera. Espera, espera. Mira, mira, mira. ¡No! Lo que es que veo como te vas acercando. Charan, charan. Charan, charan. 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 No, tiene que ser de otro lado. Me encanta este juego. Ah, sí, sí, arriba de amarillas, arriba de amarillas. ¿Se te ha quedado? Sí. Sí, porque me ha estado justo cuando te estabas muriendo. Cojonudo, eh, lo del Rappel, cojonudo Tío, el mensajito de estos de los huevos, tío Lo tengo Qué asco de putos huevos, tío Es que vaya a pelar No hacen nada bien, tío Me he perdido, ¿cuál es la...? Pónselos a la mira, hasta el punto, donde tú veas Y que alguien juegue en Villa Ahí tiene la hatch, chicos, si pudiera alguna Y estoy arriba ¿Vas a tal que será aquí? Sí Ah, pero qué coño... Ah, en la ventana Están en la ventana Cuidado, cuidado, eh, escroto, que me he abierto para esquí Ventana de fútbol Eh, cuido en... de osa en fútbol, ahí, aquí, en ping Estoy solo en punto, eh, no quiero decir nada Yo estoy aquí al lado de ti Tengo la osa Tengo la osa conmigo, gente Tienes aquí las leds Oiga, me habéis encerrado, mamones Es que tienes que amontar ahí Este es el punto Piña, piña, Bortín Piña, piña, piña Ellos no saben que yo estoy aquí, eh No Tiene un escudo, la osa Vale, un minuto y medio para nosotros Osa en rojas ¿Rojas? Ah, arriba Sí Mata, tío Joder Ahora, ese escudo ya lo ha perdido Hola, hola, ahí Es tres tíos en rojas Tengo para abajo, aquí tenemos la mira, ¿no? Bueno Sí, sí Joder, es que está todo con casas ¿Pero la mira esa da pa' escaleras? Eh, más o menos ¿Qué la hace? O sea, si baja, lo veo Marillas, increías Marillas, increías Marillas, increías Ha roto el caso, el de aquí Ahí, entra Están abriendo las hatches Están abriendo el techo Yo creo que vamos a subir, ¿eh, David? 30 segundos Si lo hacéis en por las hatches Pero, les tengo yo, les tengo yo Ok Había uno, tío. Amarillo, eh, fútbol, perdón. ¿Fútbol? Muerto uno. Creo que os va para vosotros, eh. Por fútbol. Uno sigue la hatch. Aquí no hay nadie, ya. No hay fútbol, no hay nadie. Me han mentido. Ahí va. Te quería matar con super suerte. Tíralo por arriba, da igual. Ahí está, ahí está. Hay uno en el bridge. Hay uno en el bridge. ¿En serio hay ángulo? Oh, gordo. ¡Joder! Es que está hende, tío. Algo de info. No. A ver si podemos usar este drag. Bueno, tal vez por rojas. Está el bridge abierto, si queréis usarlo. Esta bomba está vacía. No, nada. Oh, no le he matado por nada. Hay copcans en punto, ¿vale? Aviso. En pin. Y es una anestesia. Me ha roto cámara. Me ha detectado un scan al bot. Joder, me lo he roto. No. Muerto. En la caja uno, eh. ¿La caja hay uno? Vale. Sí. No. Está limpio. Sí, sí, sí. La tengo killado, Miguel. Ha pegado. Voy a agobiarle para que se mueva, ¿vale? Yo creo que está subido algo. ¿Se mueve? ¿La rojas? Sí. No, me mata el otro. El boy está pegado a la puerta que da amarillas. Creo que yo lo tienes ahí, Miguel. A la izquierda. En esa caja. Se veniste. A tu derecha. Fuck. Joder, esta gente. Uy, lo que he descubierto, Candy. Para esta bomba. Ya está. Esa es la victoria. Oh, no. Con el truquito de la mira que subiste el otro día. Puedo hacerme un pixel aquí, tu guardia. Es que eso está guay, eh. Para hacer píxeles ahí, cochinete. Van por amarillas. 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 Lo voy a dar alentrado. Este se ha muerto. Tienes otro, Nico. Creo que era el Leon. No era el Leon. Tienes otro, pero te va a entrar por la ventana amarillas. Nadie está cubriendo amarillas, eh. Mirad, mirad. Yo estoy en rojo. Raze, vete tú para amarillas. Porque yo te cubro de esta zona. Va a entrar uno. Va a entrar uno por aquí, ¿no? Ay, mamá. Vale, tenemos tres aquí. Vale, dos. One at the window. Hay uno aquí y otro en el bridge. No, tres. Hay tres. Tres fuera. Vale. Pues ya está. Uno en el bridge. Ha entrado. Entra al bridge. Ha entrado. Están aquí. No pasa nada. No, hombre, no. Déjamelo a mí. Uno ha salido corriendo. Vale, en el bridge. Dejándose alguna a Enrique y a mí que llevamos dos uno. No, no, no. Dejate, dejate. Vale, está en la ventana, eh. Ya, at the window. Cuidado. No nos confiemos. No, no, escroto. Estoy yo, estoy yo. Ah, coño. Tío, tirarle una. Hay, ¿no tenéis impacto o algo? Sí, ya tengo uno. Hay uno aquí abajo. Un abajo. He echado ese. No lo habéis rompido. No lo he roto. Mmm. Estoy repelando uno de la ventana. No, el bridge. Uh, acabo de saber dónde se puede coger ángulo de rotación desde abajo. Mira, desde aquí abajo, que es donde defendemos con la mira. Por un bar. Cogemos la rotación. ¡Dios, dios! Cómo le gusta la... Joder. Tengo aquí al Thermite, en la bridge. ¿Yo voy a poner el C4 en la ventana? No, desde aquí no llega eso, creo. Que sí, que sí, que sí. Está dentro la brecha. El bridge ha entrado Thermite. Ya, pero no puedo pasar. No. Eh, no. Hay uno abajo, han bajado. No, uno en ventana. No, Marías, no vale. Estoy en la brecha. No, no, no piquéis mucho. Que quedan... Que quedan trece segundos. Bueno, ya está, ya está, ya está. Tenemos de fusión. Ya está, ya está, ya está. Está abajo, está abajo. Piquear. 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 Gracias. 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 Gracias.